¿Es correcto decir que Mirka dejó la pantalla por amor? Que terminó con tu esposo desapareciéndose literalmente. Y de repente empezamos a tener conversaciones raras donde él decía bueno, yo no sé si el matrimonio es para toda la vida. Obviamente yo, ¿qué? Yo me sentía que no iba a poder, que no tenía las fuerzas para salir al aire. Pero sí recuerdo un día específico donde yo tuve que ir al baño, lloré, me compuse, me volví a poner el maquillaje. Mi maquillista sabía lo que estaba pasando. Muy pocas personas en Univisión sabían porque yo no lo quería contar. No me había vergüenza. ¿Cómo terminó esto en violencia doméstica? Piensas tal vez que la persona está actuando de una forma diferente, rara y de repente te ves envuelta en algo y dices esto no puede ser mi vida. O sea, ¿cómo salgo de aquí? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Gracias por ver el video.